Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el nuevo análisis del nuevo Paint que pinta increíble Ya lo dije ayer en el Novedades desde Japón, simplemente por el arte me gustaría tener esta carta Ya todo lo demás que tenga, me da, no es que me da igual, pero es como extra, ¿no? O sea, es que es tan bonito, es tan bonito que de verdad que solo con tenerlo en mi box soy feliz Podría no tener ningún efecto, podría no hacer nada, podría servir para entrenar, me lo quedo Pero bueno, resulta que es una carta bastante interesante, ahora lo veremos Pero obviamente mencionar que es de un Blazing Festival, que sí, que es un banner interesante El cual quizá no es el más interesante de todos, también lo mencioné en el Novedades de Japón Estos son los personajes promocionados que tiene, tampoco puedo saber la lista exacta que hay Aparte de los personajes de Blazing Festival que hay, no lo sé, porque no tengo la lista en inglés Así que tendremos que esperar un poquito más para saberlo, o por lo menos, bueno, quien le interese lo puede ver ya Pero obviamente, aparte de los promocionados, la verdad es que no me parece gran cosa el banner Tenemos a Shisui, que es de los que son más interesantes de aquí Y a Madra Six Path, todos los demás, ya lo dije en el vídeo Novedades de Japón Son unidades interesantes, sobre todo Kakashi Susano y Jiraiya Sage, el body Pero... no es un banner que tenga Madara, no es un banner que tenga... me refiero a Madara Six Path Doble Rine No es un banner que tenga... no sé, muchas cartas que son mucho más interesantes a día de hoy que todas estas ¿Qué queréis que os diga? Así que, ¿mi recomendación sobre tirar? No ¿Mola mucho la carta y me gustaría tenerla? Sí Cuidado, ¿vale? Ya sabéis, aniversario, la gente me lo sigue preguntando ¿Cuándo es el aniversario? En agosto, en agosto, en agosto Tengo que empezar a poner un... un... algo por aquí, un texto Que ponga en... en todas las escenas de grabación Que ponga... el aniversario es en agosto En todas Lo tengo que hacer Así que, para el próximo vídeo muy posiblemente esté Vamos a hablar de este paint Obviamente vamos a hablar un poquito del arte Empezamos con el arte de cinco estrellas Que debería aparecer dentro de muy poquito por aquí Que es el que utilicé para el vídeo... para la miniatura de ayer Muy chulo, muy bonito, muy... muy potente Muy... como... como... como se dice Porque prepotente no es la palabra Muy impot... impot... impotente tampoco Imponente Un paint muy impotente Muy imponente Me gusta muchísimo el... el cómo está colocado Obviamente es de la escena en la que le clava las estacas a... Bueno, entiendo que... que hace referencia a esa escena En la que le clava las estacas a Naruto Y lo deja clavado al suelo Brutal, increíble Pero es que el arte de seis estrellas... no... No tiene nivel Sabéis que siempre últimamente he estado diciendo que los artes de cinco estrellas le pegan quince patadas a los de seis Y aunque este arte de cinco es increíble Es que este arte de seis es insuperable por todos los lados No sé Cómo pueden hacer Aparte De sacando un paint Tal y como dije en el anuncio de mantenimiento Con todos los caminos por detrás Que no sean estas sombras Porque estas sombras sí están por ahí Están todos los caminos de paint por detrás Pero al fin y al cabo no dejan de ser sombras, esculturas, humo, etc A no ser que saquen un paint con todos los caminos por detrás físicos Yo creo que no hay nada que mejore el arte de este paint Y me refiero a este paint Porque ahí... Rivaliza Yo diría que está en el top tres de mejores artes del juego Y es que es una preciosidad Y de nuevo sabéis que me suelo quejar de las animaciones Pero esta vez Me pegan muchísimo Y están muy bien Es la típica mierda de siempre Eso es cierto No están innovando nada Pero está muy bien hecho Así que... Brutal O sea, de verdad brutal Y el dibujado es precioso Las sombras El humo Esculturas de atrás Es increíble O sea, de verdad Es que no puedo decir nada malo del arte de esta carta Es una auténtica barbaridad En fin Vamos a hablar ya de lo que viene a ser la carta en sí Que si no Me paro todo el rato hablando de lo bonito que es Y no me callo Empezamos diciendo que es el elemento hard Cosa que me ha molestado en cierto modo Porque el otro paintendo que hay Que también es de Blazing Festival Es del elemento hard Lo cual no me ha gustado Pero bueno Tampoco es algo increíblemente malo No pasa absolutamente nada Estadísticas 2588 de vida Más 300 en pildoritas 2888 de vida Y 1502 de ataque Más 100 en pildoritas 1612 de ataque Una vida muy alta Y un ataque mediocre Luego vemos que tienen muy buenos multiplicadores Con lo cual Ya sabéis Esto suele pasar siempre Si tienes un ataque muy alto Multiplicadores medios Si tienes unos multiplicadores muy altos Un ataque medio creo Medio Esto siempre pasa Pero luego hay ciertas cartas Que se pasan Esta norma Por el forro Ya lo sabéis Así que nada A ver si Si algún día No sé El único problema Que le veo a esta carta Es que le falta un poquito de ataque Pero supongo que tampoco pasa nada Sigue siendo muy 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 bueno Y luego lo veremos Rango largo Y el coste de 100 a 40 Con todos los dupes Pasamos con la field skill Que es una auténtica barbaridad Reduce el daño recibido De un 25 a un 30% Estas de las mejores Field skill De reducción de daño Posiblemente Si no la mejor De un 25 a un 30% Es una auténtica barbaridad De reducción de daño Y luego tendríamos Otra field Otra perdón Otra body skill dual De nuevo Corregidme si me equivoco Porque creo que si que me equivoco La segunda Y estoy prácticamente seguro De que Tengo una memoria de mierda Porque si salió Una body skill dual hace poco Fue hace muy poco Y ya se me ha olvidado Y no sé si fue una body Una field De nuevo Me lo confirmaréis en los comentarios Así que gracias por adelantado Pero body skill dual Aumenta el ataque en 300 Que ya de por si es muy bueno Y además restaura 250 de vida Brutal Brutal Es que es brutal De verdad Muy top O sea esta body skill Es muy 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 top Jutsus por 4 y 8 de chakra Jutsu por 4 de chakra Haciendo 6 hits Creo que no me he equivocado los hits Pero por si acaso Cogedlo con pinzas Creo que no me he equivocado Pero bueno El Jutsu hace por 4 de chakra Por 9 por tu ataque A un enemigo Y tiene un 80% De bajar su ataque Durante 5 turnos Además de eso Te va a dar una reducción Del 30% de daño Durante 5 turnos Es decir Es un Jutsu bastante defensivo Vas a bajar el ataque Del rival Y encima vas a hacer Que a ti te peguen menos Muy interesante Sabéis que a mi este tipo De pasivas O de activas O de efectos alterados Al fin y al cabo Me gustan mucho Pero muchísimo O sea no Es algo que me encanta Y las animaciones Lo siento Las he visto ya Muy bien Muy bien las animaciones Estas son animaciones Bien hechas Muy bien hechas De hecho Ultimate Por 8 de chakra Y haciendo también 6 hits Que de nuevo Creo que es aquí En el que me podría equivocar Igualmente creo que no Por 8 de chakra Haciendo 6 hits Hace por 23 De ataque A todos los enemigos En rango Y empuja Además de eso Te pone Mil Perdón 15 mil 15 mil De barrera Durante 5 turnos Es decir Durante esos 5 turnos Vamos a estar protegidos Hasta 15 mil de daño Luego si no Desaparece Y nulifica el daño De Jutsu durante 3 Es decir Esa barrera es prácticamente Impenetrable Al menos en PvE Luego ya veremos que En PvP Pues pierde ese efecto extra Así que Si que sería penetrable Como tal Pero Muy bestia Para PvE Me parece una Auténtica barbaridad Y encima cuando puedes Timear perfectamente Cuando los enemigos Van a hacer los Jutsu Así que es Brutal Brutal Vamos a verlo Vamos a ver la ultimate Que también la he visto Obviamente Y lo importante es que Es de área total Cubre todo el mapa Y eso Mola mucho La animación esta Si que Le pillo la gracia Y supongo que no Que no lo pueden hacer mejor No sé si se podrá Hacer mejor realmente Pero hace referencia Obviamente al momento En el que destruye Con hoja O sea Es literalmente En el momento En el que destruye Con hoja Y este boquete Del final Me parece muy cutre Y las texturas Son una Soberana mierda Pero me gusta muchísimo Por lo que representa Y por lo que es Realmente Supongo que tampoco Puede ser muy espectacular Porque La explosión que se ve En su momento Es Un Pues eso El sin ratense Y no tiene más Pero Mola Mola un montón Me gusta muchísimo Supongo que es porque También Me gusta mucho El general de la carta Pero muy bien El diálogo Muy Me gusta Me gusta Me gusta Ya está Me gusta Vamos a pasar con el tema Dupes Obviamente como siempre Interesantes Vamos a empezar con el primero Nullifica Totalmente O ignora Mejor dicho Todos los efectos De reducción de daño Es decir Si un señor Que tiene este dupe Le pegamos O En si un super impact Que reduce el daño recibido O no se cuanto Pues pasamos completamente de ello No se si lo tendrá Por ejemplo Super impact de naruto Es posible Tendremos que echarle un ojo Pero De nuevo Muy 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 buen dupe Estos dupes son muy bestias Sobre todo cuando vamos a utilizar Cartas en el pvp Que sabéis que las pasivas De reducción de daño Son algo que se suele A lo que se suele recurrir muchísimo No se si se utilizarán pvp De hecho lo dudo Pero bueno Interesante De nuevo 15% de probabilidad De no consumir chakra Con Jutsu Y 15% de probabilidad De no consumir chakra Con la ultimate Mola Porcentajes bajitos Pero mola De nuevo Tirar dos ultis de estas seguidas Mola Y tirar dos Jutsus de estos seguidos Mola también Lo de bajar el ataque Sabéis que me encanta Luego 10% de probabilidad De que cuando somos golpeados Recuperar chakra De nuevo Me gusta que Pain tenga estabilidad Porque Tiene lore ¿Vale? Si que este toque es Pain 10 Bueno Pain 10 también Absorbía con el Rinnegan Las técnicas y demás Lo cual me mola No es el otro Pain Que el otro Pain es el que tiene más sentido El Pain gordete El que absorbía las técnicas Pero me gusta Me gusta mucho Así que De nuevo Punto a favor Porque Tiene lore ¿Vale? Y cuando tiene lore Algo para mi Me gusta Luego tendremos una reducción de daño El 25% Porque si Por la cara De nuevo Muy interesante Teniendo en cuenta Que este personaje Pues sabéis que no se puede beneficiar De su propia field skill Pues por defecto Tenemos este 25% De reducción de daño Que va a venir Muy pero que muy bien Obviamente Problemas Que está en el quinto dupe Y que O tienes que gastar Muchas acusaciones O tienes que sacar 6 pains Que no se que es más difícil Supongo que sacar 6 pains Pero bueno Así que No se que deciros Muy 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 buen dupe Y por último Un dupe de eliminar La desventaja de tipo Al atacar Es decir Es un atacante Muy bestia Porque es muy bestia Fijaos en el multiplicador De la ulti Lo hemos visto antes 23 de ataque Si que es cierto Que pierde un poco Al tener un ataque tan bajito Pero de nuevo Esto en área Con la ulti Para limpiar oleadas O muchos enemigos De una vida media Es una barbaridad Una barbaridad Y eso me gusta La verdad que este pain Es un completo baiteo En muchos aspectos Porque es una bestialidad De carta En arte Y una bestialidad De carta En lo que viene a ser En utilidad también Nos pasamos con Las sink skills Única afiliación Con Akatsuki Cuando sinkamos con heart Nulificamos directamente El sellado de chakra Cuando nulificamos Con el rango largo Restauramos 100 de vida Cada turno En este caso Si estuviésemos en el pvp 500 de vida Cada turno Y cuando sinkamos Con Akatsuki Reducimos el daño Skill recibido Un 25% Esto me hubiese gustado Que fuese body Pero bueno Tampoco es Tampoco pasa nada Supongo que también Sinkiar con Akatsuki Va a ser relativamente Extraño No creo que Lo hagamos muchas veces Pero en el caso De que lo pudiésemos hacer Pues me gustaría Que si recibimos El daño recibido Que fuese del body Que es el que interesa Es el que nos va a hacer Más daño Pero bueno Supongo que un poco más De daño Skill reducido No viene mal En este caso Y nos pasamos finalmente Con las estadísticas Del ninja world class Que son muy bestias 52.060 de vida Una vida muy 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 elevada 2.503 de ataque Que sigue flaqueando en esto Y 258 de velocidad Que si que es flojo En este aspecto Luego los Jutsu Se ven nerfeados Pasaríamos De este 9 por A un 7 por Y también Si no recuerdo mal Obviamente cambia La parte del final Que nos daba anteriormente Un 30% De reducción de daño Durante 5 turnos Ahora nos daría Un 30% De reducción de daño Durante 2 segundos Que de nuevo No está nada mal Y luego tendríamos Una ultimate Que haría un por 18 En lugar de por un 23 Y tendríamos Que la barrera Que nos pone También es superior Nos pone en vez de 15.000 30.000 Que teniendo en cuenta Que los ataques En el PvP Son más fuertes Pues la verdad Es que se necesita Y perdemos La pasiva extra De este Jutsu De que tendríamos Una protección de Jutsu Contra los Jutsus De 3 turnos Esto lo perdemos Y le veo sentido Ya sabéis que Esto pasó con el Madras X-Faz Que dije Tío ¿Por qué no se mantiene La pasiva del Jutsu De que No le puedan pegar Jutsu Estaría rotísimo En el PvP Pues aquí también Se lo quitan De nuevo Viene bien Igualmente la ultimate Sería difícil de tirar Pero Pero igualmente Está bien Supongo Así que Muy 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 interesante Este Pain De verdad Para PvV Me parece una carta Increíble Sobre todo Full dupes Obviamente Este tipo de cartas Full dupes Es cuando Se le ve todo el potencial Pero es que Es que mirad esto Es que mirad esto Es que es una maldita Preciosidad No le voy a tirar Y lo sabéis Y tengo Y tengo para tirar Un full steps Pero no lo voy a tirar Así que Tendremos que esperar Quizá en el aniversario Seguramente en el aniversario Este Pain Este dentro del dicho banner Así que ya saldrá No hay prisa De nuevo Nos vemos En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Muchísimo Dad un like Si os ha gustado Y también suscribíos Si no lo estáis Nos vemos Hasta luego ¡Gracias!